Hola, hola, buen día, bienvenidos a este video en donde vamos a continuar haciendo nuestra página sobre comida. Eso es lo que llevamos hasta el momento, llevamos en la parte del banner con este título de alimentos, esta sección de menu con unos tabs que colocamos, este icono de perfil, este botoncito. Aquí utilizamos unos contenedores para los títulos, una breve reseña, dos botones y aquí tenemos una imagen de comida y luego aquí tenemos otro texto, ¿sale? Y bueno, vamos a continuar con este video para continuar avanzando. Entonces, ahora, tenemos esta partecita donde nos quedamos en el video anterior que estamos marcando o estamos colocando. Básicamente colocamos la misma imagen que en la sección anterior, pero pues con otros elementos, ¿no? Pero, este, ahora lo que vamos a colocar es aquí abajito vamos a crear una vicar, 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 ¿ok? Y a esa vicar, este, le vamos a agregar una clase, ¿vale? Esta clase va a contener un margin top en negativo 10, también va a tener un rounded y va a tener un extra large, ¿ok? También vamos a colocar un max, un max width y a este max width le vamos a poner de 3.000. Después vamos a crearle un color, este color va a ser el color que quieran, yo lo voy a poner pink y después lo voy a editar. Después de esto vamos a crear ahí dentro, ahí mismo, bueno, es que todo esto está dentro de él. Ok, sí. Después de esto vamos a crear, aquí vamos a crear un vicar item, entonces vamos a poner vicar item y en este vicar item vamos a ponerle una clase, ¿vale? Esta clase, ¿qué va a contener? Pues va a contener un text center, ¿ok? Y dentro de este item vamos a crear ahora un vicar, un vicar, pero este vicar va a ser title, ¿ok? Va a ser title y este title que va a llevar, pues va a llevar una clase, en este caso esta clase va a ser margin top, va a ser margin top de 10 y vamos a ponerle Tenemos, tenemos, tenemos los mejores platillos. Y después de esto vámonos a salir del title y vamos a abrir, vamos a abrir un vicar pero este vicar va a ser subtitle, ¿ok? Un vicar subtitle y este va a tener un span, ¿ok? Entonces, ese span va a tener una clase, en este caso la clase va a ser me1 y vamos a ver, vamos a ponerle ensalada, por ejemplo, ensalada Después vamos a crear aquí un, vamos a colocar acá Vamos a colocar un, ok Vámonos a salir del span y del subtitle, ¿no? O sea, ya vamos a salir del span y del subtitle y vamos a crear a otro vicar vamos a crear, vamos a crear un title title, ¿no? En este vamos a poner como el precio en este caso van a ser 100.00 y nos vamos a salir tanto del title como del item ¿ok? Después, ya que nos salimos del title y del item vamos a crear ahora un vicar pero este vicar va a ser de texto o sea, texto y a este vicar text vamos a crearle o vamos a abrir un v-row que es este de fila y vamos a ponerle en el v-row un align Este align va a ser este center y va a tener una clase Esta clase va a ser mx de 0 y dentro de este vamos a crear un v este, un icon Vamos a colocar un v-icon en este caso este v-icon va a tener un color este color va a ser blue después lo cambio y vamos a meter aquí el icon Este icon va a ser material design icon material design icon start ok, start pero nos vamos a salir de este icono por eso mejor este como no va a llevar nada adentro o sea, no vamos a meterle nada pues no vamos a cerrar ahí y vamos a crear aquí un div realmente vamos a crear aquí un div y dentro de este div pues vamos a crear una clase ok esta clase va a ser myms4 y dentro de este div vamos a crear un h6 que es un tipo de título pero con unas cuestiones y vamos a ponerle 9.5 después nos vamos a salir tanto del h6 como del div y vamos a crear aquí un spacer un div spacer div spacer y pues recuerden que ese se queda aquí juntito y vamos a crear aquí otro div y dentro de este div vamos a crear aquí una clase ¿no? esta clase va a ser text vamos a ponerle gray me parece buen color ms4 y aquí vamos a colocar otro div icon este div icon va a tener un color en este caso el color que vamos a poner aquí va a ser color yellow y vamos a meterle aquí pues un material design o sea material design icon material design design icon vamos a ponerle un plus y vamos a ponerle un círculo lo vamos a guardar y ok con estos elementos vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahora y así va está súper lindo está súper bonito entonces mejor aquí vamos a cambiarlo y vamos a dejar la ensalada acá vamos a ponerle ensalada ay 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 pero la puse con fondo tiene que ser sin fondo ¿cómo crees? sí, pero es transparente a ver este a ver este ahora vamos a ponerle un ensalado a ver este a ver este ensalada ensalada png mmm ok ensalada punto png ok a ver a ver mmm ah ok ya vi porque esta bonita mmm mmm m 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 vamos a ver si podemos cambiar el 6 un 8 m 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 A ver, vamos a ver aquí Ah, ok, ya vi por qué Ah, ah, no Ah, ya, ok Entonces vamos a bajarle 20 Ahí está Muy bien Solamente que aquí vamos a bajarle Vamos a ponerle el 3 No Ay, perdón Vamos a ponerle el 6 Ahí está Me gusta más así Sale, pero aquí el color pink Ay, como que está muy pink, ¿no? Como que todavía se ve más Ah, no, pero Ahora vamos a ver las paletas de colores Vamos a ver la paleta de colores A ver No Vamos a ver si ese colorcito queda bien Igual si no lo podemos cambiar, ¿vale? No hay problema Entonces vamos a pegar este Vamos a pegarle aquí A ver Me gusta, ¿no? Está muy fuerte Está muy fuerte, ¿verdad? No es que sí me gusten tonalidades rojas Pero tal vez si a este Que luego queda muy claro Y ya Como que se pierde el color Vean Si se pierde Pues sí, le voy a poner Tengo que poner un dark Creo que sí va a resaltar Vamos a ver Ay, no Dos Uno Ahí está Pero Vamos a cambiar el color de la estrella Y el hielo O sea que Este blue Tiene que ser Como A ver Esto Purple Vamos a ver Qué tal queda A ver A ver No No, ¿verdad? A ver, es que es que ya... Me mostró muy fuerte la tarjeta. Ah, pues sí, ese, ¿no? Y vamos a ponerle el azul. ¿Dónde está el yellow? Aquí está. Que sea color red. Tal vez. Ay, no. No, ¿verdad? Obviamente no. Color red. ¿Qué puede ser este? Ah, no, mejor un green, ¿no? O sea, como que agregar más es como de green, ¿no? O sea, un tipo... Así como este. Vamos a ver. Ahí está. No más clarito. A ver, vamos a cambiarle al dos. Al tres. Ahí está. Me gusta. ¿Ok? Está súper bien. ¿Qué les parece? Yo creo que así está bien, ¿no? Para que... Este... Tengan como el espacio más adecuado. Y no sea como tan caótico. Y luego, bueno, ya que tenemos esto. Vamos a... Hacer lo siguiente. Abajito del call... Vamos a crear nuevamente otro evi-call. Sin antes, voy a explicar esta partecita de aquí. Entonces, vamos a explicarla. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, primero estamos haciendo una directiva columna donde estamos poniendo que vamos a tomar doce de cuadrículas y que también cuatro, ¿no? En aparatos grandes o pequeños. Tenemos una clase Display Flet. Tenemos una justificación en el centro para el contenido. Por eso aquí todo está en el centro. Entonces hicimos una card que es color transparente. Incluso, miren, podemos haber puesto aquí blue y vean. Se va a ver feo. Ajá, se va a ver feo. Entonces, por eso es transparente. ¿Ok? Tenemos un max width, o sea, el máximo de ancho que puede escupar que son de doscientos o puede haber puesto de doscientos y se va a ser más grande, ¿no? Y que igual también se puede quedar así. Pero, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Y el flat es para que no haya sombra. Si nosotros quitamos el flat, va a haber un sombreado. Aquí, miren. Aquí se ve el transparente. Si lo alcanzan a percibir. Entonces, no queremos que tenga sombra y colocamos flat. Y se quitan. ¿Sale? Después acá tenemos una imagen donde estamos poniéndole que el alto que va a tener la imagen de respecto al... de respecto como a este contenido sean cien. Si yo lo duplico en doscientos se va a elevar. Y pues no. Tiene que haber un balance. Está cien. Quedó bien. Después aquí tenemos un... este... el CRC que es una imagen. Tenemos una clase que aquí estamos dándoles una clase. Tenemos otra tarjeta que estamos poniéndole que su margin top va a ser N16. Tenemos rounded, o sea, va a ser como el redondeo que va a llevar la tarjeta que tanto queremos que se redondee. Esta es la máxima. Cuánto tamaño queremos sea de ancho. El color, que en este caso es darken, que es este color que tiene aquí. También hicimos dentro de esa card un card item. Estamos poniéndole que todo el contenido sea centrado. Estamos colocando dentro de ese item un título. Este título es tenemos los mejores platillos como el que lo ponemos aquí pero aquí le podemos paliar. Y le ponemos poner platillo 1. No sé, así. Así. Pero se va a hacer más pequeño. Entonces podemos poner barra de platillos a nivel de ensalada. A nivel densa. A nivel de ensalada. A nivel de ensalada. A nivel de ensalada. barra de ensalada. A nivel 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 de ensalada. por ejemplo y después tenemos aquí un subtitle en este caso es un subtítulo que es ensalada, puede ser ensalada quesos por ejemplo ensalada queso aquí puede ser el número número uno o aquí podemos poner el sitio o light light uno ajá luego tenemos aquí un spam que en este caso es opción uno ensalada quesos luego tenemos un título que es el precio luego aquí pusimos un encart text que igual lo alineamos esta seccióncita de aquí abajo le colocamos centrado y colocamos un icono en este caso es una estrellita la que tenemos aquí tenemos aquí rojo tenemos acá la calificación luego tenemos un spacer y aquí puse un color gray aquí tenemos un icono y hacemos un círculo como para agregar más y listo luego de esto aquí vamos a colocarle vamos a meterle lo siguiente vamos a colocar aquí esto tiene que tener un colt en este caso igual va a ser de 12 un sm en este caso va a ser de 4 también tenemos una class va a ser display flex just tifi center y lo guardamos luego aquí va a ser un vicar este vicar igual va a tener un color en este caso que va a ser igual transparent va a tener un max no max max width este max width igual va a ser de 200 después vamos a hacer ajustes pero por lo pronto lo dejamos así después de esto vamos a colocar un v y mg un v image al cual le vamos a poner un height y este height igual va así de 4 lo pusimos acá va a ser igual de 100 también también vamos a colocar un src aquí vamos a poner otra imagen esta la buscamos vamos a meter igual este la clase aquí nos vamos a bajar y vamos a colocar una vicar claro ok esta vicar igual va a tener una clase y esta clase va a tener igual un vamos a ver a que porque creo que le modificamos nadie no margin top n16 maritón n16 aquí va a tener un round z que va a ser xl o sea el mayor que tenemos vamos a colocar un max en este caso va a ser un max width max width y va a ser de 300 ¿sale? aquí vamos a colocar un color este color debe de ser el mismo de arriba para que combine entonces dependiendo del color que ustedes hayan elegido arriba también póngalo abajito para que combinen los colorcitos va a ser pink y después vamos a meter aquí un v un vicar en este caso va a ser un item y aquí al item vamos a colocarle una clase esta clase del vicar item va a ser solamente text se entera ¿sale? después de esto vamos a colocar una vicar ya tenemos el item vamos a tener el title este title va a tener igual una clase va a tener una clase en este caso va a ser margin top de 10 pero este aquí vamos a ponerle vamos a ver que tenemos acá vamos a ponerle lo mismo de aquí para que no vaya a ver como que no se vaya a ver como diferente pero en este vamos a ponerle 2 y aquí y aquí bueno así va a llegar aquí está bien vamos a usar el title vamos a usar el title vamos a usar el title ah no el título el title vamos a crear aquí un este vicar pero este vicar va a ser subtitle ok este vicar subtitle va a contener aquí un span y este span va a tener una clase esta clase va a ser m1 y igual este es un subtitle vamos a ver que tiene acá el subtitle ok class m1 ensalada de queso aquí va a ser carne frita pongamos no entonces aquí eso va a ser en el span vamos a salir del 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 subtitle y vamos a crear un este del vicar title porque en este vicar title vamos a poner el precio entonces este va a ser de 150 100 y nos vamos a salir del title y del item también y vamos a crear ahora un vicar pero este vicar va a ser text ok este vicar text va a tener un v row que es este importante y vamos a meter acá un align en este caso recuerden que se enter vamos a meter acá una clase esta clase va a ser mx0 y vamos a ponerle aquí un vicon en este caso aquí vamos a meter un color este color va a ser aquí es importante que veamos que color es tiene que tener bueno yo si quiero que tengan los mismos colores entonces yo si lo voy a respetar así pegar ahí ok y acá abajito vamos a ponerle el icono en este caso recuerden que es mdi mdi start que es de estrella start este icono lo podemos subir porque no vamos a meter nada ahí dentro ahí y vamos a crear aquí un div en ese div vamos a ponerle una clase esta clase va a ser ms4 y acá vamos a colocar un h6 ok este va a tener por ejemplo aquí vamos a ponerle 8.2 ok vamos a salirnos del div así y aquí vamos a colocar un dspacer un espaciador y vamos a colocar acá un div ok este div va a tener igual para el como se llama ok entonces aquí es para el más que colocamos vamos a poner aquí vicon en este caso que color lo pusimos acá es de aquí que buscamos entonces vamos a ponerlo aquí y ponerlo ahí color lo vamos a pegar y aquí vamos a poner mdi mdi plus y círculo vamos a editar algunos elementos y vamos a buscar la de las carnes carne frita a ver pero sí ahí se le doli así carne carne junto con carne a ver a ver ¿dónde está el cerezo? acá carne y un poco y dale ahí está muy bien ¿no? barra de tetillo blanco ok y vamos a editar algunos elementos pueden cambiar el color de la tarjeta ya es como a su consideración y a como ustedes lo quieran ir cambiando pero en mi casa me gustó mucho ese esos colores pero digo si ustedes quieren cambiarlos adelante son más por si no tenga que ser así aquí vamos a cambiarle vamos a dejarle en 100 aquí vamos a cambiarle igual aquí vamos a ponerle 300 200 ahora vamos a ver si quitamos esto ahí está ahora vamos a para hacer lo mismo arriba para omitir este y acá vamos a ponerle 300 más más ¿no? más más delicado y ahora vamos a hacer otro igual que tenga todos estos elementos y aquí hasta acá entonces para eso pues tenemos bajarnos del call del call 12 vamos a colocar aquí un sm igual de 4 aquí vamos a colocar una class va a ser display flex va a ser un push cc cc center center y aquí vamos a colocarle un v card que va a ser la primer card que vamos a meter vamos a darle aquí un color que es transparent para que no se vea la tarjeta de abajo vamos a meter un max width este que si lo dejamos en 300 y también aquí le podemos ponerle slash vamos a poner un vimg que es un image y aquí vamos a ponerle un hate recuerden que es de 100 lo vamos a colocar aquí la imagen que la buscamos al final y la clase en este caso es img después aquí abajito vamos a crear un vcard este y aquí vamos a meterle igual una clase esta clase del vcard va a llevar un margin top de m16 va a llevar un rounded xl vamos a poner un max width de 300 y un color este color va a ser pink dark can y un 1 ok después vamos a crear un vcard pero este vcard va a ser item vcard item sale el vcard va a tener una class esta class va a ser text center vamos a colocar ahí un vcard y va a ser title ok después de ahí vamos a colocar la vcard item vamos a meterle una clase que va a ser margin top de 10 y aquí vamos a colocarle barra de de platillo light no porque sea light si no es como el nombre de esa parte vale así que vamos a crear otra vcard subtitle y en establecar subtitle recuerden que adentro tenemos un span en el span si lleva una clase que es me uno y aquí vamos a ponerle consome consome esto pues salimos del span del subtitle y creamos una vcard title esta vcard title va a tener un precio de 50 porque este es un consome nos vamos a hacer el item y vamos a colocar una vcard text ok esta dica que fue cartex va a tener un vrow esto va a ser el row y en este vrow esto vamos a ponerle que sea line y que sea center vamos a colocar una clase y esta clase va a ser mx0 ahí aquí se quito la esta ok luego vamos a colocar aquí un vicon para meter un tip un icono en este color vamos a meter un color recuerden que es un cian es lichten 4 ustedes pueden como les comento cambiarle de colores pero la vez que a mi no me gusta porque quiero que todo sea igual entonces prefiero yo dejarlo así este icono se hay que subirlo porque no vamos a meter nada dentro y aquí abajito del icon vamos a meter un div un div y vamos a colocar una clase esta clase va a ser mx4 y va a tener un h6 un h6 este h6 va a ser va a ser 5.8 y dentro de debajo de este y debajo del div vamos a meter un dspacer que es un espaciador nos vamos a salir del spacer y vamos a colocar y vamos a colocar un div solito este div va a tener una clase en este caso va a ser text vamos a ponerle grey también en el mx4 y dentro de este vamos a colocar un dicon que este dicon va a tener un colorcito en este caso va a ser un green el lighten 3 y aquí vamos a poner un mdi mdi plus circo y ahí tenemos al otro pero vamos a usar el platillo 3 que es un consome aquí ponemos consome consome y buscamos uno que sea transparente para que no se vea este se ve bien pero vamos a ver si es un no es de web es no se ve bien es jp es un vaso como que no me gusta mucho a ver se parece birria consome punto pen y acá mi ser ese va a ser consome punto pen ahí está muy bien aquí vamos a subirle más porque está muy abajo ahí no se guarda 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 si y el Vamos a ponerle un E. Vamos a ponerle un Magi, Button, 30, 30 pixeles, pues creo que no me lo va a agarrar y hace por fin, ¡ay! Ay, ahí por qué todo me lo va a subir, no, entonces vamos a ponerle otro, vamos a copiar esto, lo eliminamos, metemos .img-margin-button y metemos aquí 20. Luego este de margin-button, vamos a meterlo aquí, una clase .img-margin-button y nada más tiene que entrar a este, ya, ya se ve mejor, ¿no? Mimg-margin-button y al otro le quitamos, perfecto, listo, ¿no? Ya está, aunque, bueno, voy a subirlo un poco, voy a ponerle 10, ahí está, o lo eliminamos, mejor, para que no vaya a ser tan, tan tocado, no, sí, está bien, no, sí, vamos a dejarlo, ¿vale? Luego ya no vamos a poner más, ya más con esas tres tarjetitas, y ahora lo que vamos a hacer es igualzarnos del col, esta columna, y vamos a crear otro Bicol, otra columna, y esta columna se va a llamar, bueno, perdón, va a tener igual de columna de 12, pero ahora va a tener un MD de 6, ¿ok? Vamos a poner aquí un EBI-MG, y a este vamos a crearle un, este, un SRC, y vamos a buscarlo, este que sea, ¿de qué será este? ¿De qué les gusta ahora? Bocadillos, tal vez, bocadillo, a ver, botanas, ¿no? Botanas, ¿no? Botanas, ok, ok, igual, transparent, ah, estos me encantan, entonces, no, ah, ajá, pero transparente, ah, no, pero ya no tiene que ser, este, PG, y ahora vamos a ponerle web, web, entonces, ahora, vamos a poner aquí, ay, rayos, ah, miren, estos son bonitas, vamos a ver si son web, ajá, entonces va a ser botana, punto, web, y acá, vamos a ponerla de una vez, flash, botana, botana, punto, web, y lo guardamos, ahora, vamos a ponerle un ancho, un width, este va a ser de 500, vamos a ir modificando, aspect ratio, va a ser 16, entre 9, y vamos a ponerla aquí, que también tenga un cover, ¿vale? pero este cover, pues, no, no le vamos a poner medidas, solamente que sea cover, y en imágenes, pues, no le vamos a poner nada en medio, entonces, esto, sin problema, lo podemos subir aquí, y ahora, aquí nos vamos a salir de este call, y vamos a crear otro, otra, otra columnita, otro directivo de columna, y aquí vamos a ponerle un h1, este h1, recuerden que ya tiene medidas preestablecidas, aquí vamos a ponerle un style, este style va a ser margin top, este margin top va a ser de 100, de 100 que? píxeles, aquí está, y, bueno, este no lo tiene que llevar, después vamos a ponerle, eh, come, más, botanas, fritas, por ejemplo, ¿no? fritas, este, por ejemplo, ponemos un br, para que lo baje, vamos a ponerlo, lo más, delicioso, pero acá, vamos a ponerle con mariculas, ok, después de esto, nos vamos a bajar, o no, más bien, nos vamos a salir del h1, y vamos a colocar ahora un p, que es de párrafo, aquí vamos a meterle igual un a, clase, y a esta clase vamos a poner margin top, de 6, ¿sale? y aquí, pues podemos ponerle algún comentario, por ejemplo, las papas sonrisas, con diferentes variedades de cacahuasca, así, ¿no? por ejemplo, y después nos vamos a salir de este bcol, y vamos a crear otra directiva bcol, en esta vamos a crearle un cols, este cols va a ser igual de 12, y un md, este md, que sea igual de 12, vamos a colocar aquí un h1, vamos a abordar, y bueno, ahora vamos aquí a ponerle una clase, y esta clase va a ser text, center, ¿sale? vamos a ponerle aquí, nuestro, servicio, y nos vamos a salir de esto, y vamos a crear otro bcol, ok, y en este bcols, si le vamos a poner aquí un cols, sea de 12, y un md, que sea de, de 12 igual, vamos a crear acá, un div, y este div también tiene que tener clases, por ejemplo, display flex, por ejemplo, un host, chis, chis, solamente tengan cuidado en cómo lo están escribiendo, porque se pueden equivocar, por ejemplo, evenly, evenly, y luego un marito de 4, ¿sale? aquí vamos a ponerle un color, este color pues solamente va a ser transparent, y guardamos, a ver, y bueno, hasta el momento que llevamos hecho, estamos poniendo, una, este, colonia, un, un, este, una directiva de columna, que tengo estas, estas medidas, estas capacidades en su cuadrícula, una imagen, esto es de botana, un width, un ancho de 500, un aspect ratio, que van a ser las unidades que va a ocupar, en el tamaño que les, que nos, que elegimos, un cover, para que ocupe todo ese ancho, un call, con, un h1, con un margin top, que tenga, 100 píxeles, después, tenemos aquí, pues así metimos, simplemente, como les digo, descripciones, aquí tenemos, un párrafo, con margin top de 6, igual otra descripción, igual aquí, otra columna, con esto, y bueno, ya lo saben, para no volverlo a explicar, una clase, en text center, en los servicios, aquí creamos otro, igual personalizadas las columnas, con una clase, de display flex, un safety, un margin top de 4, y un color transparente, ¿sale? es lo que llevamos, hasta el momento, antes de seguir, vamonos a pasar, al script setup, este la verdad, es que a mí no me gusta, que esté aquí, siento que no debería ir ahí, y la verdad, es que yo lo voy a subir, hasta acá, bajo el triple, entonces, vamos a subirlo, ahí es como ustedes quieran, no lo tienen que hacer, como yo, pero a mí sí me gusta, tenerlo aquí, vamos a crear, una constante, que sea comida, y a esto, vamos a hacerle un arreglo, este arreglo, va a tener, cuatro objetos, uno, dos, tres, cuatro, ¿por qué salen estos errores? porque tienen que llevar comas, simplemente por eso, y, a cada uno, le vamos a ir, lo vamos a ir personalizando, ¿sale? ¿cómo lo vamos a personal, a personalizar? pues, le vamos a poner aquí, por ejemplo, title, dos puntos, vamos a ponerle aquí, comida, a domicilio, vamos a poner aquí un icon, un icono, que sea material design icon, material design icon, excel, excel, pon, y son, ok, después vamos a poner el siguiente, que va a ser otro title, dos puntos, abrimos comillas, que diga, categoría de servicios, vamos a poner aquí otro icon, vamos a poner aquí otro icon, pero fuera de este, coma, icon, dos puntos, igual material design icon, material design icon, y va a ser, y va a ser, food, food que, online, ok, después vamos a crear otro title, dos puntos, y vamos a ponerle, membresía, si quieren, si no, no les pueden dar, entonces vamos a poner este otro icono, y aquí es otra vez, material design icon, material design icon, un account, y group, y finalmente, otro title, este título, que sea, a ver, mejor acá, vamos a hacerle, esto lo vamos a copiar, y aquí vamos a ponerle, res, pide, en, línea, y aquí, pegamos este, ponemos un icon, y el icon que vamos a poner aquí, va a ser, mdi, mdi, truck, delivery, o, 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 line, o, line, listo, así es como hay que poner, ok, vuelvo a repetir, en la sección de script setup, vamos a poner una constante, como ustedes me quieran llamar, de arreglos, y con sus objetos, no, el primero va a tener un título, que se pide en línea, con un icono, que es material design icon, material design icon, y young cell phone, young child, luego un title, que va a tener, una categoría de servicios, que es con el icono, material design icon, material design icon, food online, luego va a tener otro title, que son membresías, con un icon, material design icon, material design icon, icon group, y finalmente, un title, con comida a domicilio, con un icono, material design icon, material design icon, delivery online, ¿sale? y lo vamos a guardar, y aquí, este, vamos a meter, esta constante, que creamos, entonces, vamos a bajarlo, hasta acá, abajito, y afuera de, bueno, aquí ya tenemos transparent, aquí adentro, vamos a crear, un div, y ese div, va a tener, una clase, ¿ok? esta clase, va a ser, este, display flex, va a tener, ah no, ya lo pusimos, ahí no, entonces, va a ser, un big chip, vamos a colocar un chip, un chip, y aquí, esto si va a tener, una clase, que sea, aquí, es porque, vamos a ponerle, abajo, aquí, vamos a ponerle, que aquí tenga, un, más, dos, que tenga, un color, aquí, estamos poniendo, un black, que tenga, un variant, y este va a ser, outline, vamos a ponerle, un before, este before, va a andar, entre la, comi, 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 y uno, in, comida, ok, va a tener, también, recuerden que tenemos, que poner su pay, su clave única, va a ser i, y listo, dentro de este, vamos a poner, un, vi icon, y este vi icon, pues, va a tener, un icon, este va a ser, food, no, este que diga, comi, commit, punto icon, y luego de ahí, vamos a poner, is, start, y aquí, vamos a interpolar, lo que es, comi, no, comi, punto, title, aquí, entonces, aquí va a ser, comi, y lo vamos a guardar, y esto, lo vamos a subir ahí, para guardarlo, y, esto lo vamos a quitar, de aquí, vamos a subir, de este icono, y lo vamos a poner, afuera de esto, ser comi, punto, title, ahí está, sale, listo, y ahí lo tenemos, listo, no, es común, a ver esto vamos a ver si son los espacios ahí está, sí, eran los espacios que no me dejaba ahí está, quedó bonito, ¿no? a ver si aquí va una víscula las patas para abajo quedó bonita, ¿no? o sea, sencilla, pero linda yo creo me gustó mucho cómo quedó y ustedes pueden crear más o pueden quitar como ustedes se alicen, ¿vale? recuerden que esto no es a fuerzas que lo tengan que hacer así todo es a su condicional y su opción y bueno aquí estamos haciendo esta partecita estamos agregando otra columna con esta sección de mis servicios también creamos aquí otra columna con esta generalización este class con esta generalización creamos un chip que son como seccioncitas como estas las que ven aquí y cada seccioncita pues tiene un color ese color puede variar pudimos haberle puesto no sé déjame ver si el rojo queda y ahorita continuamos ¿vale? 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a revisar otra vez. Si no podemos modificar otra cosa. Ok. Es importante que si quieren modificar algo, lo modifiquen y lo cambien. O sea, nada está peleado con otra cosa. Simplemente es tu elección y su manera en la que quieren cambiarlo y la que quieren modificarlo. Ok. Entonces, entonces, todo lo que ustedes quieran modificar, quieran cambiar, quieran editar, pues está bien que lo hagan porque de esta manera vamos a poder como personalizar nuestro, pues sí, lo que estamos haciendo, lo que estamos conociendo, ¿sale? O sea, aquí es importante que cada uno tome ciertos, ciertas decisiones de los cambios que pueden tener o no pueden tener y todo se va a hacer. Vale, todo lo podemos modificar, digo, no va a hacer modificaciones extremas o incluso sí, en todo de colores, de tamaños, de diseño, todo, todo, todo eso, ¿sale? Entonces, pues no se preocupen, todo lo pueden generar y pues está súper bien porque de esta manera lo vamos a poder procesar mejor, ¿no? Y lo vamos a poder variar de una mejor forma y de una mejor manera y de una mejor, este, estilización. Entonces, pues la verdad es que está súper, súper bien y cualquier duda, cualquier pregunta, no se queden con ella y háganola, por favor. Entonces, es importante que cualquier duda, pregunta, comentario, no lo estén haciendo para que nosotros podamos ayudarles de la mejor manera a evitar avanzar con, no sé, ciertos errores que puedan tener, ¿sale? Este, 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 este proyecto fue algo pequeño, pero, eh, si se dan cuenta en los proyectos que hemos hecho con View, con Beautify, he tratado como que sigan la misma línea de la forma en la que se programa o se pone el código. Cada persona tiene diferentes tipos de manera de realizarlo, ¿no? Porque yo lo haga así, ustedes también lo tienen que hacer así, ¿no? O sea, en mi caso es una forma, en su caso puede ser otra o puede ser la misma. El chiste es entenderlo e ir, este, eh, practicando. La verdad es que el estar practicando con proyectos, eh, si ayuda mucho a ir entendiendo, ¿qué es un, eh, de, yo, no flex, ¿no? Ah, ok, es disflexlex, ¿qué es sustitucente? Eh, ¿qué es más duro? No sé, ¿qué es, eh, hate? ¿Qué es, este, class, MT, diodil, ¿no? ¿Para qué funciona? E incluso, o sea, a la par que lo vayan haciendo conmigo después, eh, pueden, eh, cambiarle, no sé, por ejemplo, ustedes digitan class, MT, guión, N, 16, ¿no? Y después pueden decir, bueno, ¿eso qué hace? En lugar de ponerle N, le quito la N. ¿Qué me sucede? En lugar de ponerle 16, le pongo 15 o le pongo 10. ¿Qué sucede, no? ¿Qué pasa? Y esto, pues, nos va a ayudar muchísimo a tener un mayor registro de lo que nos hace falta mejorar o cambiar, ¿sale? Bueno, pues, este, hasta aquí quedamos este proyecto. Digo, este no tuvo tantos videos, pero, pues, estuvo algo básico, algo sencillo, pero siento que tocamos puntos que nos pueden ayudar para otros proyectos en adelante. Este, este, cualquier duda, pregunta, comentario, háganlo a través de, eh, de aquí debajo de la casita de comentarios. Nos ayudaría mucho su retroalimentación, sus opiniones, sus preguntas para los próximos proyectos. Eh, también compartan el video, denle me gusta, porque eso nos va a ayudar a, pues, motivarnos más y seguir buscando, eh, qué, qué mostrarles o qué explicarles de la mejor manera. También, si consideran que voy muy rápido, este, díganmelo, o sea, de ir lento, a veces ir lento, o repito, pero, pues, es para que se entienda, eh, igual, si no quieren que vaya tan lento, pueden adelantarlo. Lo que sí me preocuparía es ir muy rápido y que no se comprenda, ¿no? O que, eh, o que pase por hecho ciertas cosas, que algunas no las vuelvo a explicar porque ya les he explicado, u otras las vuelvo a explicar porque digo, ah, o sea, sí, creo que es momento de volverla a decir, ¿sale? No por otra cosa. Entonces, pues, este video lo voy a dejar hasta aquí, como les comento, eh, déjenos sus preguntas, sus dudas, sugerencias, comentarios, si lo vamos a estar revisando a la brevedad, compartan el video, denle me gusta, y en el próximo video ya sé que veamos de otro tema, algo de View solamente, algo de Viewtify, este, de Bootstrap, de, de qué más, o sea, bueno, de algunos otros temas que, que podamos ver. Pero ustedes sugiérannos aquí en la cajita, ¿no? Ah, pues a mí me gustaría ver esto, ¿no? Ah, pues a mí me gustaría ver aquello. Ah, ok, ¿no? Y ya lo vamos a tomar en cuenta, ya lo vamos a contemplar para hacerlo y para que, pues, todos estemos también en la misma sintonía, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, es muy, muy importante porque nos va a ayudar demasiado a nosotros ir calculando y viendo, ah, ok, esto, ok, esto nos gusta, esto puede ser de aquello, puede ser de esto, de esto otro, puedo, puedo, puedo llevarlo por aquí, puedo aprenderlo por allá, y, pues, de esa manera, pues, va a ser súper más fácil y teniendo este, estos cambios, ¿no? Estas decisiones de lo que estamos colocando y de lo que estamos poniendo, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho que hayan este video, cuídense mucho, que tengan un bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo y nos vemos en el próximo video, ¿sale? Bye, bye.